Dice, un proyectil de masa 10 kilogramos se dispara verticalmente desde la superficie de la Tierra con una velocidad de 3200 metros por segundo. Toma ya. ¿Cuál es la máxima energía potencial que adquiere? Dice, dato, radio del medio de la Tierra 6,37 por 10 elevado a 6 metros y gravedad de la superficie terrestre 9,8 Ni idea. A ver, ¿habéis dado la ley de gravitación universal y esas cosas, no? Sí, pero no M por G, sino la gorda. ¿No la habéis dado? Esto yo creo que usa esta aquí. Es que yo no sé hacerla si no usa esa. Sí, sí, la masa de la Tierra, pero la tengo que despejar, es un lío. Bueno. En la superficie de la Tierra tiene energía cinética y energía potencial. ¿Vale? Y donde llegue arriba del top, no va a tener energía cinética, pero sí va a tener energía potencial. ¿Vale? Entonces, la energía cinética inicial la sabemos. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía potencial inicial. ¿Cómo es la energía potencial inicial? La energía potencial gravitatoria es G por la masa de la Tierra, por la masa del cuerpo, partido el radio de la Tierra, que es donde está. ¿Vale? Créetelo. La energía cinética final es cero y la energía potencial final es lo que quiero calcular. Entonces, sabiendo que G es G por la masa de la Tierra partido el radio de la Tierra al cuadrado, yo podría poner aquí. Voy a ir operando 5, 1, 2 menos G truco algebraico. Si yo pongo aquí RT cuadrado, puedo poner aquí RT. ¿Sí o no? Entonces me queda esto que es 9,8 por la masa por el radio de la Tierra. No me gusta nada como lo estamos haciendo, pero es lo que hay. ¿Vale? Entonces me queda Efectivamente, la energía potencial cuando llega a perder toda la velocidad es menos 5,7. 3 0,6 0,0 0,0 julio. Julio. Que sería más o menos menos 5,73 por 10 elevado a 8. Esto no es un procedimiento estándar para hacer esto. Yo me invento las cosas conforme las voy haciendo. Es que en cada ejercicio tienes que inventar algo. Ya vas a llegar a un nivel en que no te vale sota, caballo y rey. Tienes que pensar algo. Utilizar la cabeza un poquito. Ser un poco creativo. Y yo la creatividad que uso aquí es esta. No lo he visto. Digo, mira, voy a hacer eso. Yo no he hecho nunca un ejercicio como este. Ni he usado esto de esta manera. ¿Vale? Pero es que... No es que yo sea muy inteligente. Sino que he hecho un montón de ejercicios. Entonces cuando veo otro digo... ¿Cómo me las arreglo yo? Yo creo que lo importante es saber que exista eso que se puede hacer. La manera...